Si soy aquí, es por ti, si me quedé, es por ti, en mi mente, solo estás tú, solo soy yo. Cuando cae la noche, la luna en mi piel, voy a enloquecer, tú te mezclas con mi piel, eso sí se siente bien, no hago nada más que pensar en ti, pensar en ti. Tú y yo, 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 eres para mí, oh yeah. Acércate a mí, lentamente, y verás, trátame, como siempre, I like you. Cuando cae la noche La luna en mi piel Voy a enloquecer Tú te mezclas con mi piel Eso sí se siente bien No hay nada más que Pensar en ti Pensar en ti Tú y yo Tú y yo Eres para mí Oh yeah Quédate, tócame Te siento Luna llena Yo no sé qué pasará En mis sueños te volví a ver Estabas besándome Mi mente va a enloquecer Cuando cae la noche La luna en mi piel Voy a enloquecer Tú te mezclas con mi piel Eso sí se siente bien No hay nada más que Pensar en ti Pensar en ti Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Pensar en ti Pensar en ti Tú y yo Tú y yo Tú y yo